Y con Verónica, ¿esta sería la oficina de qué área? Esta es el área de ANSES. Hay un programa hogar, ¿no? Sí, tenemos el programa hogar que es la acreditación para las personas que no tienen gas natural en el domicilio y no constan con la red de gas que pase por la calle para poder obtener el beneficio, que son 77 pesos por cada garrafa. Entonces, en época invernal se les facilita el valor de dos garrafas. Es importante saber cuáles son los requisitos, cómo debe hacer la gente. Primero que nada, si es un domicilio donde hay varias casas, tienen que tener en cuenta que se le va a bonificar solamente a un integrante, el cual no tiene que tener un trabajo formal y superar la totalidad de dos haberes vital y móvil. Jubilados, pensionados con la mínima también. También, siempre teniendo en cuenta que no tengan gas natural y que no pase la red. Mucha gente viene y dice, sí, pero yo adentro de casa no tengo gas, pero la red pasa. El beneficio del programa hogar es para las personas donde el lugar donde viven no pasa la red de gas. Es importante lo que has dicho anteriormente, si en cada frente viven varias familias, solamente a una se le da. El beneficio es para una sola y va a ser para la que menos cobre, porque en un hogar puede haber pensiones no contributivas, puede haber jubilación. La que menos cobre en el mes, en su haber, esa va a ser la beneficiada. ¿Y ese beneficio le da pagar una garrafa de 10 kilos cuánto? No, realmente sabemos que no es el valor que se está manejando en los comercios, pero es lo que hoy por hoy, como ayuda desde ANSES, desde el Estado, se les está otorgando, cosa que antes no lo tenían. ¿O sea que se le hace un descuento? ¿Ese sería el tema? Se le adjudica 77 pesos por cada garrafa y se estipula que se usa dos por época invernal, una en verano. Muy bien, aquellos que no se puedan plegar a este programa del Estado en tu barrio, ¿dónde deben concurrir? Tienen que hacerlo en vía UDAI, que son las oficinas donde en cada distrito existe una. Lo que pasa es que acá vienen sin turno, vienen en forma espontánea y haciendo fila por orden de llegada. Tomamos la solicitud, la ingresamos y a los 45, 60 días van a averiguar en la página de ANSES o en el 130, ¿dónde y cuándo cobro? Por último, ¿esto va a estar hasta cuándo aquí? El operativo acá en José C. Paz, en la Plaza Los Abuelos, es desde martes a viernes de 9 de la mañana a 14 horas. ¡Gracias!